Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a todos los integrantes de este grupo de Claro y Directo MX. Estamos transmitiendo pues hoy ya un poquitín tarde, pero hasta ahora ha sido posible hacer esta transmisión, el acostumbrado resumen nocturno de Claro y Directo MX. Les doy la más cordial bienvenida. Saludos a todos mientras se van incorporando, pues hoy a esta hora fue, insisto, a la que pudimos finalmente hacer la transmisión, conectarnos a esta hora. Bueno, finalmente con el gusto de siempre y con pues el resumen de los temas más importantes que hay el día de hoy, se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México el evento del 109 aniversario del inicio de la gesta revolucionaria, de la revolución mexicana y se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, pues un evento que ya hemos comentado ampliamente, es un hecho inédito, no se había realizado probablemente nunca un evento como el que se realizó el día de hoy en la plancha del Zócalo Capitalino. Saludos Bernardino Ibarra, que nos están viendo desde el Río Verde de San Luis Potosí. Saludos. Nunca se había llevado a cabo un evento como el día de hoy, ¿no? Con caballos y con artistas, etcétera. Fue un evento interesante, fue un evento nuevo, una puesta en escena con actores, con militares, con muchos caballos, con una recreación actuada como escenas, digamos, de los pasajes importantes de la Revolución Mexicana. Bueno, esa fue la celebración aquí en la Ciudad de México, todo en calma, en relativa calma, salvo este encontronazo inicial que tuvieron por ahí la Policía de la Ciudad de México, junto con, o con, mejor dicho, los integrantes de algunas agrupaciones campesinas como la UNTA, por ejemplo, como Antorcha Campesina, que intentaron entrar al Zócalo de la Ciudad de México a manifestarse, pero no les fue permitido, ¿no? Los encapsularon desde el bloqueo que tienen en la Cámara de Diputados y no pudieron llegar nunca finalmente al Zócalo de la Ciudad de México. Y por esa razón, pues, se dio un momento solamente de tensión, hay algunos empujones que se dieron, pero no pasó a mayores, afortunadamente. Bueno, eso es básicamente lo que, en términos de la celebración de la Revolución, se dio el día de hoy. No hubo conferencia de prensa matutina, mañana se reanudan las actividades en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y estaremos muy atentos a los temas que el presidente mañana desarrolle. ¿Qué temas tiene pendientes en la agenda el presidente López Obrador y qué temas pendientes en la agenda del gobierno federal? Bueno, hay muchos temas. Y el más importante es el que sigue atorado, que es el tema del presupuesto, el del presupuesto del próximo año. Los diputados mantienen, pues, un diálogo permanente con los integrantes de las organizaciones campesinas que no dan su brazo a torcer, que no ceden en las propuestas que les hicieron los diputados de Morena, básicamente, que llevan a cabo la negociación, pues, les han dejado claro que no van a aceptar tampoco las imposiciones de los grupos campesinos. Saludos a Alejandro Bravo, que nos está saludando también esta noche en la transmisión. Entonces, bueno, pues, básicamente, esto es lo que está sucediendo respecto al presupuesto de egresos del próximo año. Está atorado, básicamente, el asunto. En otros temas importantes que les tengo que tocar el día de hoy, prácticamente de última hora que se están generando en estos momentos, es que se anunció el día de hoy por la tarde que el próximo 2 de diciembre se van a reunir integrantes de la familia LeBarón, esta familia que acaba de vivir esta desgracia allá en Bavispe, Sonora, se van a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que esta misma semana, ayer, para ser precisos, pues, se dio a conocer que la familia LeBarón, una parte de los integrantes de esta familia de mormones, iba a trasladarse en una caravana hacia los Estados Unidos, hasta Washington, para tratar de entrevistarse con el presidente Donald Trump. El presidente López Obrador fue cuestionado si recibiría a la familia LeBarón y el presidente dijo ayer martes que sí, sí lo haría. Hoy se ha confirmado que lo va a hacer el próximo 2 de diciembre. En otro tema importante que les tengo que comentar, bueno, se ha hecho una polémica, probablemente sea uno de los temas que mañana, probablemente, no es tan seguro, quizá alguien se lo va a preguntar al presidente López Obrador. Se recordarán ustedes que hace dos semanas ya el presidente viajó a Mérida, Yucatán, y en ese viaje que tuvo el presidente a bordo de un vuelo de Aeroméxico, el piloto de la aeronave, ahorita les voy a dar el nombre, Rafael Bolio, el piloto Rafael Bolio, por el altavoz del avión, cuando estaban abordando los pasajeros que iban a Mérida, uno de los pasajeros era el presidente López Obrador, el capitán Rafael Bolio, pues, le dijo al presidente López Obrador que ojalá reconsiderara su postura de construir mejor el aeropuerto de Texcoco y no el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Y dijo, bueno, si no se puede, ni modo, ¿no? Al bajar el presidente del avión, del avión de Aeroméxico, ya llegando a Mérida, el presidente se encuentra al piloto que sale a despedir a los pasajeros y le dice al presidente, al piloto, Santa Lucía, y se baja el presidente. Bueno, se ha hecho tal tolvanera con este asunto porque en días pasados, ayer para ser precisos, circuló en redes sociales un documento que no se tenía claro si era real o era un documento falso con el logotipo de Aeroméxico en el que se le estaba solicitando al piloto de Aeroméxico, Rafael Bolio, un informe detallado de lo que había sucedido en ese vuelo. Bueno, pues, se ha confirmado, Aeroméxico ha confirmado esta tarde que, en efecto, el oficio que circula en redes sociales es cierto, es real, y dice el oficio, básicamente, con fundamento en el artículo 19 del reglamento interior de trabajo celebrado entre Aeroméxico y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, vigente a la fecha, se le requiere, o sea, al piloto, rendir un informe detallado de lo ocurrido en el vuelo 533 del 8 de este mes, Ruta México-Mérida, en el cual aparentemente hubo un incumplimiento al reglamento interior del trabajo. No les puedo, bueno, sí les puedo, mejor dicho, y ustedes lo pueden comprobar, en redes sociales hay cualquier cantidad de debates por este oficio que le han girado al piloto Rafael Bolio, al capitán Rafael Bolio de Aeroméxico, porque, pues, ya hay acusaciones, ¿no?, de que se trata de una, se habría tratado, pues, de una presión por parte del, se especula, ¿no?, esas son especulaciones, la verdad, porque no hay hasta ahora, y por eso digo que quizá mañana, seguramente mañana se lo van a preguntar al presidente López Obrador en la conferencia matutina, y algo dirá el presidente al respecto, casi puedo asegurarles y adelantarles que el presidente dirá que él, o que su gobierno, o que su oficina no tuvieron nada que ver con esa solicitud y esta petición de información a Aeroméxico para que se fijara postura, pero aparentemente, bueno, Aeroméxico confirma que el piloto sigue volando de manera normal, sigue trabajando en la línea aérea, de manera normal, o sea, no lo han corrido, pues, sigue volando, pero, pues, ya se deja ver la posibilidad de que haya una sanción para el piloto. Bueno, algunos temas más, también de última hora, hace unas horas por la tarde, se registró una fuga importante de combustible en la comunidad cercana a, ahora les digo, al poblado de Juandó, en los límites de los municipios de Tetepango y Tlahuelilpan. Esto es en el estado de Hidalgo, ¿se acuerdan? De Tlahuelilpan, donde fue la desgracia, bueno, pues, ahí, muy cerca, otra fuga. Petróleos Mexicanos informó que comenzó una estación, un incendio en la estación de rebombeo de Pemeje, del municipio de Tetepango, Hidalgo, y se atiende ahí el siniestro desde esta mañana, hay personal de emergencia, etcétera. Unas 200 personas han tenido que ser desalojadas por la posibilidad de que pudiera registrarse una explosión mayor. Sigue todavía el incendio, no lo han apagado y está en proceso de control. Esto ya en Tetepango, Hidalgo. Y, bueno, pues, también otro tema que sigue dando vueltas, que sigue tenso, que sigue sin resolverse, es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y es que, ya les comentaba, algunos gobernadores, panistas sobre todo, presidentes municipales, también han dicho que no van a reconocer a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por tanto, que ninguna recomendación proveniente de la Comisión le van a dar atención. Ya ha reaccionado el líder de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, senador de Morena, quien ha dicho que podría iniciarse un proceso de juicio político en contra de funcionarios, gobernantes, o sea, gobernadores y presidentes municipales, que no atendieran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el escenario internacional hay dos focos de atención en Latinoamérica, por supuesto. El primero, les digo, tiene que ver con lo que sucede en Bolivia, lo que pasó ayer en la central de combustibles en Sencata. Hay seis personas muertas, según algunas versiones extraoficiales, cinco personas muertas oficialmente, más de 50 heridos en una operación en la que la policía y el ejército rompieron un cerco que había a este centro de distribución y producción de energía o de combustibles para que se surta a la capital La Paz. Bueno, eso por cuanto a lo que hay allá en Bolivia. Este día, por cierto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México y dando la conferencia de prensa a Evo Morales, surgió en Bolivia, se dio a conocer un video, un audio, audio-video, que sería la voz del expresidente de Bolivia, Evo Morales, tratando de llamar a sus correligionarios a que se manifestaran, les estaba dando instrucciones de cómo manifestarse, de cómo evitar que lleguen los alimentos a la capital de Bolivia, a La Paz, de cómo evitar que lleguen los combustibles, etcétera. Entonces, bueno, pues esto ya se imaginarán, va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Y mientras esto sucede en Bolivia, les comento que el gobierno de Colombia dictó medidas para la conservación del orden público a unas horas, porque mañana inicia un paro nacional que han convocado organizaciones de trabajadores, sociales, estudiantes, indígenas y otros sectores. Así que, ojo, alerta, alarma, atención, atención en Colombia, porque pues ya vimos lo que ha pasado en otras semanas, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ahora está pasando en Bolivia, lo que sigue sucediendo en Chile. En fin, ahora Colombia se va a una guardia nacional. El decreto fue firmado por el presidente Iván Duque y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien llama a los alcaldes municipales y distritales para que conserven el orden público mediante la colaboración de la Policía Nacional, dice el comunicado de la Presidencia de Colombia. Se ha ordenado el cierre de pasos fronterizos y fluviales entre las cero horas del día de hoy y las cinco horas del próximo 22 de noviembre. O sea, son dos paros en los que está cerrado prácticamente todo acceso de paso fronterizo a Colombia. Y bueno, recordad que Colombia tiene un paso fronterizo muy complejo con Venezuela.